Mi nombre es Héctor Barrera Marmolejo y soy diputado federal del Distrito 24 de Coyoacán, por mayoría relativa. Tiene muchos años, tiene aproximadamente 10, 12 años que al ver tanta injusticia, que al ver tanto abuso, motivado por mis amigos, por mis vecinos, decidí incursionar en el mundo de la política. Soy abogado, soy licenciado en Derecho, he egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y dentro de mi vida profesional he tenido diferentes cargos, trabajé en la PGR, fui director de Cultura, he sido asesor en diferentes legislaturas, coordinador de módulos de varios diputados, asesor de diputados y de alguna manera ha sido mi trayectoria profesional y he incursionado hoy en día en la vida política. Creo que todos hacemos política día a día. Creo que mi principal satisfacción es poder ayudar a la gente y mi logro, el que yo creo el más importante, de los más importantes, ha sido el poder conjuntar un grupo, un equipo que crea en un proyecto político para mejorar las condiciones de los habitantes de la ciudad y de los habitantes de Coyoacán, que es la demarcación en donde se ubica mi distrito, el poder mantener, sostener un grupo y un proyecto político generador del bien común. La política es el arte de estar vinculado con la gente, el poder generar acciones de gobierno para satisfacer necesidades claras, peticiones de la ciudadanía, el poder consensar, el poder dialogar, el poder acordar con los diferentes partidos políticos en pro o en beneficio de la población y la ciudad. Más allá de los intereses, más allá de temas partidarios, creo que lo importante es en conjunto atender las necesidades, satisfacer a plenitud todas y cada una de las demandas que grita el pueblo de México. Lo mejor, pues yo creo que el conocer a tanta gente, el poder ayudar a tanta gente, el escuchar, el resolver, el siempre estar vinculado con la ciudadanía. Lo peor, pues claro que a veces te sientes atado de manos, cuando ves tanta necesidad, tanta carencia y que se complica la satisfacción, el poder ayudar a la gente. Estamos sumidos en un ámbito de pobreza, hay más de 50 millones de pobres, tenemos que generar, tenemos que encontrar soluciones, pero además no podemos claudicar, tenemos que encontrar la fórmula, el mecanismo de ayudar a la gente y a la población de nuestro país. Yo creo que debe tener varias cualidades, sin lugar a dudas la honestidad, la transparencia, la dignidad, el humanismo, la lealtad, ser una persona con ética, con principios, con valores, que cumple un decálogo del servidor público, en donde siempre esté dispuesto a servir con una vocación de servicio, una vocación de atención a la gente y que no entremos en esos burócratas que ya tienen años y años que pareciera que a lo que no quieren atender es a la ciudadanía, que es quien paga, paga para que nosotros estemos cumpliendo con nuestro trabajo y con nuestra obligación. Yo creo que debe de haber un vínculo permanente, creo que como diputado del Partido Acción Nacional debemos de seguir impulsando el Sistema Nacional Anticorrupción, en donde en esta legislatura nos tocará hacer la legislación secundaria, que haya penas severas para el corrupto, incautación de bienes para quien incumpla la ley, para quien sea corrupto, y yo creo que la forma de vincularse con la gente, con la ciudadanía, pues es esa, el estar pendiente de ellos, el escucharlos, el atenderlos. Por ejemplo, yo en mi módulo de atención ciudadana, mi casa de enlace con la gente, cumpliendo con mi deber, aparte de legislador, pues de representante popular, estoy en constante y permanente contacto con el ciudadano, con la gente que confió en nosotros y nos puso hoy en día en el Congreso. Yo creo que hay diferentes canales, hay muchas vías, hoy en día pues los chavos tienen, ahora ya está el Periscope, está el Internet, los medios de comunicación, los periódicos, el tema de comunicación social, el área de comunicación social de cada uno de los grupos parlamentarios, nos deben de apoyar y ayudar para que toda la ciudadanía, todo el pueblo de México, tenga el conocimiento y sepa, conozca de todas y cada una de las iniciativas, de los puntos de acuerdo, de los dictámenes que se suben tanto en el Congreso, en el Pleno, como en todas y cada una de las comisiones de este Congreso de la Unión. Tengo la fortuna de ser secretario de la comisión antes del DF y ahora comisión de la Ciudad de México, una vez que se autorice por el Pleno. Yo fijé el posicionamiento del grupo parlamentario en el Pleno, en tribuna, en donde sí estamos a favor de la reforma política, sí creemos en esta reforma política, yo creo que ya habían pasado muchos años, estaba durmiendo ahí el sueño de los justos o estaba en un letardo, cuando se genera desde el 85, creo que ya transitó por puntos constitucionales, ya se promulgó, ahora queda en manos del constituyente, que serán 100 los que integren este constituyente, 60 votación, 14 desde el Congreso, 14 desde el Senado, 6 serán designados por el presidente de la República y 6 por la Ciudad de México. Entonces, este constituyente tendrá una gran responsabilidad. La ciudad tiene un sinnúmero de retos y nosotros como oposición siempre le apostaremos al diálogo, pero también a la exigencia y a la demanda de la satisfacción de cada uno de los compromisos que tiene tanto el jefe de la Ciudad de México como el presidente de la República. Yo creo que debemos de trabajar por un mejor México, hay que apostarle a los jóvenes, yo en específico he tenido reuniones con varios grupos de jóvenes, queremos un México justo, queremos un México en donde prevalezca el Estado de Derecho, queremos un México en donde no exista la impunidad, en donde no exista la corrupción, en donde haya transparencia, haya resultados, en donde los programas sociales y la política social llegue para quien en verdad lo necesita, para que las contingencias se atiendan de forma inmediata, en donde ya no tengamos 50 millones de pobres, en donde ya no haya desempleo, en donde exista seguridad, pues ese es el México que todos queremos, que todos anhelamos y que no podemos dejar de soñar en él, de pensar en él y de trabajar a diario para lograr conseguirlo. Mi proyecto en esta legislatura, pues sin lugar a dudas fue el emitir también la opinión respecto a la reforma política, traigo varios temas, uno de ellos es la seguridad, la gente ya está cansada y fastidiada de la inseguridad que se vive en nuestro país, creo que el tema económico es muy importante atenderlo, resolverlo y también dentro de lo personal quiero impulsar un punto de acuerdo en donde atendamos la discriminación laboral, hay discriminación laboral por el tema de la edad, creo que también ante tanto desempleo que existe en nuestro país, debemos de apostarle a que todos puedan aspirar a un empleo, que no sea una restricción ni el tema del género, ni el tema de alguna discapacidad y mucho menos la edad, la constitución lo prevé, la ley federal del trabajo lo prevé, pero parece que los empleadores tanto de los órganos gubernamentales como de las IPS, de las iniciativas privadas, pues desconocen esta ley, queremos hacer una iniciativa en donde hay una obligatoriedad para que no puedan discriminar y se cumpla cabalidad la constitución de nuestro país.